Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy voy a hacer una rápida cápsula de por qué tenemos nosotros que prestar atención a algunos detalles para saber que nuestros huesos pueden resultar dañados el día de mañana. La primera de las señales que nos indican que nuestros huesos pueden estar en peligro son nuestras uñas quebradizas. Las uñas cuando comienzan a volverse quebradizas frágiles es porque tienen una deficiencia de calcio y de colágeno en nuestro organismo. Otra de las señales que pueden indicarnos que nuestros huesos se encuentran mal es cuando las encías están retrocediendo. Esto es cuando notan que se nos sube a nosotros la piel que recubre a los dientes. Ahí puede haber también un problema porque está fuertemente involucrado el calcio y el colágeno en estos procesos. Si tú notas que hay una retracción de la encía probablemente también en tus huesos este comienza a generar un daño. Otra de las cosas que nosotros debemos de notar es la disminución de nuestro tamaño. Dicen algunas personas yo medía unos 72 hace tiempo y ahorita he medido unos 70. Cuando nos comenzamos a encoger que es algo normal conforme vamos envejeciendo es porque nuestros huesos están perdiendo tamaño, están perdiendo masa ósea y eso puede conllevar también a cuadros muy severos de osteoartrosis y de descalcificación. Nuestra columna se va haciendo más corta y eso conlleva que tengamos menos fuerza y menos tamaño. Otra señal que también tienes tú que observar es que tienes poca fuerza de agarre. Cuando tú comienzas a notar que no puedes abrir los frascos, que notas que tienes mucha dificultad para jalar una puerta, para agarrar algo y ponerlo en su lugar, esa falta de fuerza de agarre es por una dimensión menor de masa ósea en tu organismo. Cuando esta dimensión comienza a reducirse tenemos unos otros problemas que van involucrados a la transmisión eléctrica en todos nuestros músculos y eso hace que perdamos nosotros la fuerza. También cuando tienes fracturas y no debieras, te vas a hacer un estudio, te haces una densitometra de masa ósea, te hacen tus placas y te dicen tiene usted una pequeña fisura o tiene usted una fractura que pasó desapercibida y así se el callo blando. Tú no tenías por qué tener fracturas, pero resulta que en un movimiento o en una posición en la que te pusiste o por un golpe tuviste una fractura porque tu densidad ósea también se vio dramáticamente reducida. Entonces yo te recomiendo que te hagas por lo menos una vez al año una densitometría de masa ósea para ir checando qué tan noble es tu hueso con respecto a la proporción de calcio que debe de tener. La menopausia es otra de las características por las cuales las mujeres comienzan a perder una importante cantidad de calcio. Al dejarse de producir los osteoblastos comenzamos nosotros a tener una reducción importante de la masa ósea y la pérdida del calcio también tiene que ver con la falta de ejercicio. Muchas de las personas ya no hacen ejercicio porque sienten dolor al realizarlo, pero al no hacerlo también hace que el calcio se vaya perdiendo poco a poco. Así que yo les recomiendo a ustedes tomar una adecuada suplementación tanto de calcio como de colágeno como de isobioflavonas para evitar la pérdida de la densidad ósea que puede generar el día de mañana no solamente cuadros de osteoartritis y osteoporosis. También puede generar problemas de acidez en el intestino, alteraciones del ritmo cardíaco, pérdida del sueño, fragilidad muscular, pérdida de fuerza en nuestras uñas e incluso la caída del cabello. Hay un elemento que me permito recomendarles a ustedes que es muy bueno y que contiene calcio, que contiene colágeno, que contiene ácido hialurónico, que contiene isobioflavonas que es el osteoartritis. Consúmanlo de manera adecuada y van a comenzar ustedes a notar cómo se va fortaleciendo poco a poco toda esta deficiencia que es tan importante prevenir a tiempo. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.